¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Eternals. Bueno, en esta ocasión les traigo mi reacción al tráiler final de la película. ¡Wow! No esperaba para nada que Marvel saque el tráiler a las 4 de la mañana argentina. Una locura. ¿Por qué Marvel soltó el tráiler a esa hora? No tengo idea, gente. Siempre lo suele soltar a las 10 de la mañana. O, bueno, alrededor del mediodía, tipo 1pm por ahí, 13 horas. Pero bueno, en fin. En este tráiler espero que nos expliquen. Bueno, ya habían dicho que seguramente explicaban por qué no participaron los Eternos en los eventos de Infinity War y Endgame. Así que nada, espero ver eso. Y alguna que otra mención a Thanos, cómo no, me encantaría. Y nada más. O sea, les dije ayer en el canal que seguramente en este tráiler muestran más a los Celestiales. Vamos a ver un poco más de acción. Vamos a entender un poco más la trama de la película. Porque, bueno, los segundos tráilers y los finales, como es en este caso, este es el último que van a sacar. Después se vienen spots, obviamente. Pero bueno, ya en estos tráilers te revelan detalles más importantes de la trama. Así que nada, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda el tráiler final de Eternos. ¡Uh! ¡Ahí está! Robb Stark. Ok. Hulk. El surgimiento. ¡What! ¡No! ¡Qué onda! Ok. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Grande, Icarus! ¡Oh! ¡Shit! ¡Shout Snow! Black Knight Por favor, mostrame el traje Ok ¡Oh! ¡Qué pinta, boludo! Angelina Jolie No, man ¡Qué peliculón se nos viene! ¡Qué peliculón se nos viene! No, amigo, se ve muy... ¡No! ¡Wow! ¡Qué locura! Es épico ¡No! ¡Por favor! Se ve muy bien ¡Uuuh! Hermoso ¿Qué onda, boludo? ¡No! Pedazo de trailer De Eternals, no tuvimos Ninguna escena Como yo pensaba que íbamos a tener de así El final del trailer como un personaje importante que aparecía No tuvimos el traje de Black Knight Son dos cositas que les dije en el video de ayer Pero bueno, si tuvimos a los celestiales Si explicaron el tema del chasquido Porque no participaron en los eventos Más o menos, pero bueno, la película la van a explicar mejor Por supuesto, y nada gente Me sirve Me sirve este trailer de Eternals Me sirve Que ganas de ver esta película Por suerte sigue manteniendo su fecha de estreno Por suerte sigue manteniendo su fecha de estreno En noviembre de 2021 Después en diciembre tenemos Far From Home También tenemos Venom 2 Bueno, Morbius se retrasó para 2022 Pero bueno, en 2022 también tenemos Thor Tenemos Doctor Strange Este año Ahora ya tenemos Shang-Chi Creo que no me olvido ninguna de este año Pero bueno, una locura En noviembre Sí, sí, en noviembre Esto se estrena en noviembre O sea Acá nomás Como ven en pantalla Pero bueno gente Díganme en comentarios Qué opinaron ustedes sobre este trailer Me encantó Me quedé impactadísimo La acción La acción se ve impresionante Los celestiales El look de los celestiales Chloe Zhao Una genia El look de los celestiales Amigo Y esto Esta escena Mirá eso Mirá eso Boludo No, Angelina Jolie Va a ser Una genia No, 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 no El Superman Y Karis es el Superman de Marvel Dios mío Bueno, en fin Miren lo que es eso Miren lo bien que se ve Bueno Nada, lo dicho Muchas gracias por ver Un saludo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video